De mi corazón herido Y de un alma abandonada De mis sueños arrancados Siempre supe salir bien Con la fuerza de estas manos Defendí siempre lo mío Superé cualquier destino Cada piedra del camino Y me convertí en mujer Y es que tú Sin permiso llegaste a mi vida Entraste sin miedo Eres un misterio Y estás en mi ser A tu lado Soy caricia cada mañana Invencible Vencedora de mil batallas Imposible Imposible borrar la historia Esa historia que me enamora Son las leyes del corazón Mis sentidos Se despojan de todo a todo Acostumbrada A volar como lo hace el viento Fantasías Que me dejan soñar despierta Que me vuelven una tormenta Que coincido con este amor Son las leyes del corazón Paso a paso puesta arriba Con frialdad Con frialdad de loba herida Por luchar dejé la piel A la verdad fui siempre fiel Y me convertí en mujer Y es que tú Sin permiso llegaste a mi vida Entraste sin miedo Eres un misterio Y estás en mi ser Indefensa Indefensa ante este amor Invencible Vencedora de mil batallas Imposible Imposible Borrar la historia Esa historia que me enamora Son las leyes del corazón Mis sentidos Se despojan de todo a todo Acostumbrada A volar como lo hace el viento Fantasías Que me dejan soñar despierta Que me vuelven una tormenta Que coincido con este amor Dejando huella en el corazón Con las leyes del corazón 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 Gracias.